7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link hola a todos y bienvenidos a la locación financiera y criptomoneda vamos a ver Illubium que nos lo habéis pedido como miembros para hacer un juego juega ahora crear una cuenta, te lo descargas, beta 3 juegos, Illubium Alert World, Illubium Zero, Illubium Beyond un Marketplace vamos a ver esto el token, tiene promocional NFTs, token gobernanza aquí está Illubium 2020 385.000 seguidores Illubium, la cuenta oficial de Illubium Game Studio después la captura, colecciona, lucha por ETH en el Illubium Universe pues no está mal vale se lanzará el Q2 este es el DEX estos son los precios en USDC vale USDC, bueno, no está mal con idea de qué es esto discos accesorios pueden ser los los bichos a ver, nosotros siempre nos tomamos estos productos como como una virtualización vale, esta gente puede virtualizar un ecosistema digámoslo así tokenizar el que hace un juego puede hacer un juego del mundo real y ya está puede hacer una factoría de coches esto puede ser un embrague, un freno, un volante cosas así, vale esto puede ser pues un Opel Corsa un Opel Cadet cosas así, vale el token ahí lo dice aquí suministro total 7.900.000 aquí pone 8.100.000 más o menos total de capitalización 1.000.000 vale diluida 750.000 vamos a hacer números redondos aquí tenemos los holders el Treasor el Migrate o sea que aquí hay Binance SushiSwap CryptoCom CoinSpot estas tres grandes se supone que son digamos del del business 36 y 34 y 35 vamos aquí puede haber bastante la verdad 36 y 25 61 o sea que está casi todo y en circulación pues más o menos la mitad bueno nos quedamos con 100 vale nos quedamos con mil millones vale todos vale aquí está vamos a ver capitalización de mercado llegó aquí llegó a los mil cien mil quince en noviembre del veintiuno perfecto bueno aquí habría muy pocos tokens porque el precio prácticamente es por quince de ahora uff y ahora el precio ah vale no nos a ver esto no nos gusta ¿por qué? porque cada vez hay más en circulación con lo cual hay un efecto de ilusión aunque el mercado suba hay un efecto de ilusión entonces no no nos acaba de convencer vale no nos acaba de convencer vamos a verlo aquí en gate.io vale no nos acaba de convencer eso no quiere decir que no pero no no nos acaba de convencer ¿por qué? porque al final si tú tienes un precio por diez o por quince la capitalización no es por quince sino que es por por uno y por dos alguien te toma el pelo entonces esto es lo que nos quedamos vale nos vamos a irnos al Heiken Asi y tal estos son los típicos más interesantes para ponerse corto cuando llegue al mercado bajista con futuros vale esto tiene un objetivo ahora de corto plazo pequeño unos ciento cincuenta y cinco pero claro aquí había que haber entrado mucho más abajo la zona de entrada estaba clara que era la zona entre cuarenta y ochenta en realidad un poco más entre cuarenta y sesenta y este es el modelo de subida vale porque esto llegar hasta aquí arriba es una barbaridad o sea el proyecto es interesante esto es un ejemplo de proyecto interesante con tokenomics mala vale ahora en su momento fijaos aquí al principio en mayo subió un montón hasta noviembre pasó de treinta a mil a dos mil a dos mil prácticamente se multiplicó por sesenta prácticamente multiplicó por sesenta claro ahora si esto multiplicase por sesenta o sea de cien a seis mil aquí nos iríamos a sesenta mil millones en el contrato inteligente nos iríamos a sesenta mil no no tiene ningún sentido vale o sea seis 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 nada barbaridad vamos ni un solo sentido entonces bueno proyecto interesante pero con una tokenomics mala vale entonces 450 millones un por dos un por tres como mucho es que tampoco tiene más volvemos al rollo de es que la tokenomics si la tokenomics es mala estás jodido por mucho que tú quieras hacer sí aprovechas el bull market pero luego después te vas a morir o sea aquí pasas de 40 a 120 haces un por tres aquí haces un por por dos o por dos y medio pero luego cuando vengan maldadas se bajará entonces pues no le gusta o sea que iluvium y lv es que esto esto le mata o sea fijaos tiene un por tres y medio de precio respecto a ahora de capitalización y tiene un por 15 de precio o sea cinco veces no tiene ningún sentido o sea aquí la circulación lo ha matado por eso claro aquí ha pasado de 1900 a 40 ya veis muerto en todo 2022 absolutamente destrozado 2023 plano y luego subir un poquito pero ganan muchos mejores que este buen proyecto mala tokenomics ¿qué le vamos a hacer? un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas y disfruta de ellas un centímetro